hola muy buenos días buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo aquí pues en familia y a mi lex aquí estamos muy bien esta mañana hoy estamos los 4 la china y anda lista pareja para la escuela pero pues dijo que también quería seguir en el vídeo porque queremos hablarles de algo que siempre se trata de lo mismo el proyecto del vídeo que hicimos anteriormente sobre el carrito y pues aquí este papá le va a explicar un poco cómo está y por qué hacemos el vídeo contarles amigos de que pues por el día de ayer me habla un gran amigo que me cuenta meses willow de allá de la usa me compartieron el vídeo vivo acá en san miguel aquí por la unión y tengo un carro en venta en cinco mil dólares pero yo veo que ustedes pues están necesitados un transporte willow hágase un videíto me dice y subalo y cuénteles que yo le doy a bajo precio el carrito en 2500 se lo doy y lo tengo en buenas condiciones si es posible pues allí se lo envía algunos amigos y está súper bonito 2017 del año queremos hacer este vídeo porque como le llamamos algunos amigos han llamado que van a con el deseo de ayudar y queremos darle esta noticia que 2500 dólares los dan el carrito así es así como un amigo nos dijo en vivo como se llamaba el de méxico un amigo nexalí gonzález y otro amigo dijo que se apuntaba por el carrito pues nosotros no tenemos este comunicación con ellos o sea no tenemos el número de ellos y por eso hicimos el vídeo por si lo ven que los amigos iban a ayudar y van a echar la mano pues entonces dijo que tenía un carrito que lo daba en 500 pero por ser a 5 mil pero por ser a eso le va a dar en los mil 500 entonces mitad de precio ajá le va a bajar la mitad del precio y por eso dijo don guido haga un vídeo y por ejemplo para los amigos que te voy a ayudar y entonces te es así como este lo damos pues hoy esta hermosa mañana pues lo más importante en la vida es deseándoles que hayan amanecido con mucha salud con mucha fuerza de irse a sus trabajos y esperando pues que les guste la noticia pues yo sé que deseo deseándoles pues que se pongan ahí pues y a pensar si ayudamos o no ayudamos ustedes saben que el dios bendice al dador alegre y yo creo que entre muchos suscriptores yo creo que entre varios suscriptores se recoge ese generito amigos y les van a llegar muchos entretenimientos mejores de lo que tenemos va a haber como movilizarse al río alempa a muchos lugares la verdad así que la chinita tiene que despedirse porque tiene que ir a la escuela bueno yo me despido esperando esperando se encuentren bien y ahí los invitamos pues a quien quiera colaborar echalo la manita allí con el proyecto y pues como les íbamos diciendo aquí está la cosa sobre el proyecto de que un amigo nos dijo un güey le ayudó con tanto y otro otro amigo nos dijo que está dispuesto a ser una mano solo que ya hubieran varios amigos que nos quisieran ayudar y pues como ahí en el vivo lo dijeron nosotros decidimos mejor hacer el vídeo para que lo vean y pues en sus comentarios puedan dejarlo que puedan ayudar nos ponemos con el de portada el carrito no, no se puede nosotros mismos les hacemos la invitación para que el que pueda ayudarlos pues espero pues no vayan a entender mal va a ver que pueda echarlo la mano pues con con algo para ajustar ese dinero pues porque ya hay un amigo de que ya hay un amigo que tiene 500 dólares listo para el carrito y es así como queremos ir ajustando a 2500 para ir a traerlos pues si se puede pues si ustedes lo dan la mano pues nosotros se dio una alegría super grande hacerles la invitación pues que los echen la mano si pueden ahí pues y desde ya pues saluditos para cada uno de todos los que los van a ver pues recuerden que ya mi familia trabaja así pues humildemente somos personas que nos encanta agradecimiento siempre lo tenemos así a ustedes hacerles la invitación ahí a la familia Villegas que se una ahí pues ahí están los primos si pueden pues echarlos la mano con algo ahí está el primo también por García el primo Francisco que se una a esto porque entre de grano en grano ya no escucha la gallina así es y pues lo pedimos activa porque es algo que realmente creo que como familia y como canal necesitamos y con y hacemos el video porque sabemos que con la ayuda de ustedes lo podemos lograr entonces que hay amigos que están dispuestos a echar la mano y pues así para que ya vean y así nos explicamos mejor porque este van a entender más bien por el video entonces si sabemos que a veces hay hay malas como es malas malas opiniones ajá este pero pues nosotros como ya lo hemos dicho todo lo tomamos por bien cada quien puede opinar lo que pueda y lo que desea este eso mismo osea no nos no lo tomamos a mal todo lo tomamos por bien porque es la opinión de cada quien bueno yo de mi parte lo que puedo decir que todo aquel que tenga la buena voluntad pues primero poniendo en las manos del señor y a la virgen de que que tenga buena voluntad de que que tenga buena voluntad buen corazón que se nos puede echar la mano en esto bueno porque no ha salido esa buena oportunidad que esas oportunidades no son tan fáciles que salgan bueno porque así dijo el muchacho de que bueno que el mitad de precio dice que vende ese carrito y vale cinco mil dice y el mitad de precio dice que lo da a nosotros porque era un canal pues él quiere dar a entender él quiere dar a entender que somos un canal sencillo somos un canal humilde somos un canal pues si que no alcanzamos a comprar un carro ya muy caro entonces por eso él dice que esa oportunidad se la logremos nosotros y que no la dejemos perder pues y que no la dejemos perder dice y de que el mitad de precio nos puede dar el carrito de que entonces en esto le pedimos nosotros en este video de que si bueno que el que pueda va o el que tenga esa buena voluntad no a la fuerza o que obligado que la gente va a entender más que uno obliga a la persona va y el que pueda allí comentar pues ahí está el número de teléfono y se pueden comunicar con él o conmigo ahí está el número de teléfono como dijo el amigo pues este yo quiero colaborar ahí con el canal don Wilo me dijo quiero hacerlo porque yo me dijo ese carro le había puesto el precio de de cinco mil dólares pero me dijo ahora ya vi me compartieron el video suyo y ya lo vi y es más ya lo tengo disponible para usted en dos mil quinientos lo tengo nítido don Wilo me dijo lo tengo bien de toque me dijo no voy a creer que le voy a vender algo que no sirva no de ninguna manera me dijo estoy tratando de la manera me dijo de echarle la mano en bajarles dos mil quinientos amigo este dígale a los amigos que si pueden me dice yo ya me apunto en eso de darles la rebaja de dos mil quinientos dólares de la rebaja me dijo y primero yo don Wilo que lo logre me dijo porque es cierto me dice todos los canales pues andan bien equipados yo veo los videos de todos los canales de ese lugar me dijo y es así como nos hacemos la invitación pues para que vean el video y pues marquen allí pues al 75 64 86 33 una llamadita no importa la hora que sea nosotros estamos disponibles a la hora que sea usted puede usted puede echarlos a mano con lo que puedan amigos recuerden como le repito decía mi abuelita que de 5 en centavo en centavo se hace la cora salud chinita salud salud así es de que esa es la invitación que les hacemos pues de eso queríamos hablar en este video esperamos de que ahí lo vean puedan dejar sus opiniones puedan dejar sus comentarios ahí por aquí vamos a ir dejando ya el video esperamos de que esperando pues lo vean lo compartan allí saluditos para José Solís saluditos para José Guevara para su esposa para Brenda la esposa de José Solís saluditos para todos amigos para todos general porque no podemos inventar nombre por nombre recuerden que Yamileo Familia es un canal pues que desea recordarse de cada nombre pero por eso los unimos a todos un saludo para todos en general esperando pues vean el video y se sientan allí pues cómodos se sientan bien y como ya dijo Yami pues en estos videos así pues no dejan de ver comentarios así algo raro pero para nosotros nos da si a nosotros nos da igual porque nosotros así somos o son así o sea no no podemos este cuando hay una persona que dice a veces este Don Guido usted tiene que 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 estaron más alto como dije va para que para que esté pidiendo ustedes siendo un carro transporte ajá si sabemos que a veces puede muchas personas pueden pensar eso va pero pues este a veces los canales pueden subir bastante pero a veces nosotros podríamos decir va de que pongamos así que queremos comprar un carro y ustedes ayuden para comprarlo porque para andar va así nada más regando ajá pero y pues cuando haya este para nosotros no es para eso cuando hay manos ayuda este amigos que nos quieren ayudar pues ahí nosotros nos inspiramos mapa de que queremos decimos nosotros vamos a hacer un video a ver que tal si los amigos quieren echar la mano allí pues este para salir a grabar para irlos a diferentes lugares este porque sabemos que el contenido solamente de un solo lugar no es algo como que a las personas le llame siempre la atención en nuevos lugares así es nosotros tratamos de salir así este al lado este pero por el lado de los cerros o sea caminando yo mi papá se va a hacer grabar el solo pero ah sabemos que no es lo mismo entonces creo que que por eso siempre queremos también conseguir el 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 carrito para así poder hacer mejores videos que a ustedes para les guste bien gracias esperando pues esperando pues este sella pues este al no ser la hora que van a ver este video ustedes esperando les guste y opinen comenten fíjense de que esas oportunidades como ya dijo mi esposa pues no es no es fácil encontrarla no no es fácil no es fácil porque el carrito está en buenas condiciones 2017 no hombre es un muchacho lo cuida el que me habló yo quiero hacer eso don quiero ponerle 2500 de rebaja mi hijo para que lo logre y él no quiere que perdamos la oportunidad si dígale a los amigos me dijo y aquí está disponible solo me llama hasta lo puede dejar a la casa mi imagina solo me van a ir por el pero no no así es que pues nos vemos en un próximo video y esperamos de que ahí puedan dar sus opiniones comentarios bendiciones bendiciones a todos los recuerden estamos a la orden allí está el numerito teléfono bendiciones ¡Suscríbete al canal!